Dicen que tenemos el gobierno que merecemos y pienso que méxico merece algo más grande una persona que no teme a mirarte a los ojos y decir lo que piensa creo en poner primero a la gente creo en mejores leyes para los ciudadanos creo en abrir puertas y romper paradigmas cuántas veces te han dicho que no puedes me han criticado y sin embargo me he ganado tu confianza estoy dispuesto a trabajar con quien sea necesario para lograr lo que queremos y quiero que a partir de este momento tú y yo hagamos algo grande hoy termina este capítulo y estoy seguro que lo que sigue será mejor dicen que tenemos el gobierno que merecemos el pasado nos trajo donde estamos ahora y el ahora es el comienzo de esta gran historia